La verdad es que el juego está muy chulo Si te gustan los rallies Pero es complicado hacerte con el control Al menos con el volante es complicado Ahora me vais a ver paquetear bastante Me vais a ver seguramente como me salgo de la carretera Además al estar hablando no escucho ni las indicaciones Al estar aquí hablando Es que no las escucho Pero bueno, vamos a intentar hacer algo digno Y la verdad es que el juego me está gustando mucho Yo hacía mucho tiempo que no jugaba Hacía mucho tiempo que no jugaba juegos de rallies Yo creo que desde la época de los Colin McRae y todo esto Yo creo que no me compraba un juego de rallies Desde aquella época Me gustaban mucho en aquella época Pero son juegos muy técnicos Son juegos muy técnicos y este no lo es menos Este siempre la carretera la veis que es como muy finita Es de un solo carril Y en cuanto cometes un error Pues te vas fuera Y esto es así De momento no lo estoy haciendo mal del todo Oye, esto no te puedes aprender del circuito Esto tienes que ir tirando Uy 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 Esto tienes que ir tirando de lo que te van diciendo Que por cierto no lo estoy escuchando Ni estoy viendo los dibujitos ni nada Porque bueno, estar aquí hablando del juego Para ver si os mola o qué Y conduciendo es complicado Pero yo creo que no lo estoy haciendo nada mal Ahora me pegaré la hostia seguramente en algún lado Pero bueno Uy, qué pena tío Pero bien, bien, buena, buena Y lo que os decía Es por este lado, me pensaba que era para la derecha Cacada Ahora os enseñaré también por aquí Pondré un vídeo de los modos de juego y todo eso Que son bastantes Y bastante guays Tiene un modo de momentos que estoy jugando yo Que te pone como en diferentes épocas En diferentes momentos Y la verdad es que está bastante guay Y para los que tenéis volante os tengo que decir Que es una maravilla Uy, ves, ahí ya me he ido No estoy pendiente Es una maravilla Lo bien que se maneja este juego con volante La sensación del Force feedback La vibración es súper realista La verdad, está muy bien recreado Y... Y es súper divertido Jugarlo con volante Imagino que también con mando Pues estará muy bien hecho Yo he jugado con mando toda la vida Pero bueno, ahora que estoy con el volante Pues joder Se disfruta un montón, la verdad Y este... ¡Oh, qué curva, chaval! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uy, qué... ¡Uy, qué salgo por ahí! ¡Qué curva más buena, tronco! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy, ahí me ha faltado tirar un poquito de freno de mano! Que como no tengo el freno de mano comprado con el volante Tengo que tirar del botón B Y se me hace un poquillo complejo Para este juego sí que... Mira, ahí he tirado el freno de mano Pero me he pasado ¡Ay, la señal! Espérate, que me he comido la señal, tronco Pensaba que sería como el Forza Motorsport, ¿no? Que se rompen las señales y todo eso Yo qué sé Bueno, el caso es que... ¡Oh! ¡Ay, ahí se me ha ido! Ahí se me ha descontrolado Gente, pues mientras paqueteo y me salgo de la carretera Os voy a enseñar los diferentes modos de juego Que tiene este VRC de EA Sports Y empezamos por el modo carrera No puede ser de otra manera Empezamos... Tenemos un modo carrera Que puedes elegir diferentes categorías Y está muy bien Y luego tienes un modo campeonato Yo ya he empezado uno Y bueno, uno de los modos estrella Y luego está el modo momentos Que está muy bien Que es a lo que yo estoy jugando actualmente aquí Que lo estáis viendo Y es bastante entretenido Y mola bastante porque cada una de ellas Te pone en una situación en un año específico Y la verdad que está muy bien Luego está la opción de clubs Que estáis viendo por aquí Y todavía queda alguna cosilla más Como la típica partida rápida Que tiene que estar Siempre viene bien, ¿no? Echarse una partida rápida No te apetece hacer un campeonato Pues bueno, te vas ahí Tienes contrarreloj Y luego tienes unos tutoriales Que son como una especie de carnes de conducir Que te tienes que ir sacando Y que yo los he hecho Y están bastante majos Para ir pillándole el rollo a la conducción Ni tan mal Y bueno, básicamente esto es lo que ofrece En cuanto a modos de juego Pero volvamos con el juego en sí Y con la jugabilidad bruta Cuando le pillas el rollo es una pasada Cuando empiezas a ir rápido Empiezas a pillar las curvas bien Y empiezas a ir rápido Es que te flipas, tío Y mola un montón Pero claro Tiene un proceso de aprendizaje Como todo Ahí me he hostiao También culpa mía No ha sido culpa del coche Es como todo, ¿no? Tiene su aprendizaje Pero mola, tío Mola Porque te sientes dentro, tío Vale Vale, qué buena Qué buena esa Uy, aquí mira También me equivoqué En la otra También me equivoqué Bueno, estoy pendiente De lo que me están diciendo Pues Pues me las como Atajando, ¿eh? Atajando por el campo Sí, señor Vale Bueno Ahí me va a comer Juegazo